comencemos a grabar y pues obviamente hablemos de las cosas que puntualmente vamos a tratar el día de hoy que son como les dije yo la relación señal a ruido pero antes de hablar de la relación señal a ruido pues obviamente vamos a hablar de la parte que tiene que ver con el ruido en este caso listo entonces enseñar que es realmente el concepto del ruido para ir avanzando en estos temas yo creo que podemos hacer bastantes cosas para que de pronto se enteren hablemos de qué se trata este asunto el ruido de hecho pues el ruido en este caso sí pues es una de las situaciones con las cuales podemos nosotros definir un comportamiento de algo que puntualmente está asociado a la naturaleza de la vida y de las cosas y de la materia en ese sentido bueno yo voy a estar parando lo que pasa es que ahora no van a estar viendo estoy a traer un señalador ahorita arreglamos esta parte entonces pues obviamente nosotros como ingenieros electrónicos y ingenieros en realidad pues supuestamente nos interesa mucho caracterizar el comportamiento y de las cosas y la naturaleza funcional que cada cosa va teniendo con respecto a las cosas que se van dando en la vida no en este caso entonces puntualmente pues desde ese punto de vista si consideramos nosotros en este caso tener en cuenta que hay cosas que sencillamente pues tienen que explicarse de forma más real cuando nosotros estamos hablando puntualmente de sistemas de comunicaciones en ese orden de ideas si esos sistemas de comunicaciones tienen que estar sujetos a conectarse a canales de comunicaciones y lastimosamente nosotros vivimos en un concepto de vida continuo y el concepto de vida continuo para poder nosotros manipularlo tenemos que entender las los componentes paramétricos que tienen las cosas que lo definen por ejemplo si nosotros estuviéramos hablando de caracterizar variables en un medio de comunicaciones pues tendríamos que caracterizar una gran cantidad de cosas empezando por ejemplo en ese caso el comportamiento que simplemente hace que las cosas sean mucho más reales y se lo puedo decir cuál es para mí en ese sentido es el nivel de rozamiento que tienen las estructuras reales y que hacen que la fluidez de una señal que va a la velocidad de la luz pues obviamente no llegue a la velocidad de la luz sino que tenga que retrasarse un poco por el efecto sencillo del rozamiento eso es todo entonces existen muchas más cosas alrededor de eso lo que pasa es que esos comportamientos y ese tipo de situaciones esa alteración de la materia van a producir en ese caso dentro de la misma naturaleza para que lo entiendan ustedes otros comportamientos por ejemplo el comportamiento de la temperatura entonces cuando nosotros agitamos cargas en un material conductor por ejemplo probablemente el concepto de la temperatura que sucede con él pues el concepto de la temperatura se va a modificar cuando nosotros hacemos la incidencia de un campo eléctrico y obviamente eso va a determinar la presencia de un campo magnético entonces eso va a indicar que pues precisamente estamos inyectando un estímulo para nosotros en este caso nuestras variables de estímulo van a ser voltaje o corriente o sea o manejar potenciales o manejar en ese sentido corriente entonces para eso es que se estudia pronto un poquito la electrónica que está asociada a esto pero la consideración que tenemos que tener en cuenta nosotros es la observación entonces comenzamos a entender que obviamente cada cosa representa viene representada por unas por una naturaleza por ejemplo hablar de la impedancia desde ese punto de vista es precisamente la naturaleza entonces cuando ya entramos en el detalle de comenzar a considerar ese ruido entonces ese ruido básicamente pues va a ser en ese caso el resultado esas interacciones entre esas naturalezas interactuantes como estímulos y esas naturalezas que son básicamente digamos que tienen el comportamiento de recibir esos estímulos y obviamente es su respuesta entonces en ese caso digamos que viendo yendo ya más a la parte puntual de la materia cierto entonces las telecomunicaciones siempre van a encontrar en ese caso en el ruido un punto de referencia de análisis entonces en este caso si los ruidos van y básicamente para nosotros son elementos a calcular para las personas normales porque ustedes ninguno aquí es normal ustedes son ingenieros nosotros ya no vamos para normales son unas formas diferentes a cualquiera porque tenemos que hacer análisis entonces para las personas normales el ruido una cosa molesta básicamente para que lo tengan en cuanto a ustedes entonces nosotros tenemos que saber diferenciar desde lo que es ahora eso que en qué se refina eso se refina en el comportamiento del diseño de las cosas porque resulta que nosotros modelamos el mundo con respecto a esos niveles aceptables de las cosas para poder que se convierta en algo útil entonces de hecho el ruido tiene una naturaleza puntual y ese ruido en este caso como pueden apreciar ustedes si pues puede tener una naturaleza externa o interna entonces esos ruidos sencillamente por ejemplo pues van a ser en ese caso los ruidos originados digámoslo que de cierta forma por estímulos para ahora entendamos algo cuando hablamos del ruido externo es claro que necesita estímulos porque ese es el ruido que viene del exterior que está presente por ejemplo en un circuito de comunicaciones en donde precisamente se está conectando un dispositivo receptor un transmisor y por el solo hecho de tener que meterse ahí por el solo hecho de interfazarse porque esa es la palabra más adecuada pues obviamente en este caso eso produce ruido entonces porque puede producirse ruido de muchas formas eso es lo que vamos a revisar acá ahora viene el concepto del ruido interno pues ese ruido interno básicamente es aquel que el mismo dispositivo por su naturaleza ya estimulada produce pues por ejemplo hay cuerpos que producen ruidos debido a estímulos espero que no me van a coger pues por el lado malo pero pues eso pasa ya en este caso si no es de doble sentido tampoco no pero el hecho es que esas son las situaciones bajo las cuales este tipo de cosas van sucediendo ahora vamos a hablar un poquito de los ruidos externos vamos a digamos como a relatarles un poco y existen por ejemplo ruidos como el ruido man-made en este caso sí como para mirar un poco aquellos tipos de ruidos que de pronto están en el ambiente entonces uno de ellos es el man-made por ejemplo el man-made es normalmente el que se va a originar por el hecho de que se prende un motor por el hecho de que hay una lámpara fluorescente por el hecho de que el sistema de ignición de cualquier cosa esté actuando por el hecho simple de que existan líneas de conducción de transmisión eléctrica por ejemplo entonces por eso es que en la parte de redes de comunicación y en la parte de redes de datos es tan importante el pensar obrar y actuar con normas y bajo esas normas puntualmente uno tiene que regir el concepto como tal si de las cosas para porque obviamente pues funcionen bien o sea si yo no estoy plegado a normas de instalación entonces si me paso por el alto el uso del ruido o el concepto de trabajo del ruido entonces vamos a tener en ese sentido un pequeño problema entonces el tipo de ruido básicamente pues en este caso el man-made digamos que se puede dar más que todo en este caso menor en sitios donde pues obviamente no hay conglomerados en ese sentido no pues obviamente digamos que el ruido man-made se colocaría en ese orden de idea mejor dicho no se coloca estaría presente donde haya más presencia específica de cosas que sean usadas de por ejemplo de sus sitios populosos y cosas de ese estilo si nosotros queremos realmente desafectarnos de ese ruido man-made pues nos toca irnos a sitios remotos alejados en donde supuestamente lo único que nos va a afectar podría ser el ruido por ejemplo que está allí considerado que es el ruido atmosférico ese es otro tipo de ruido que son básicamente ruidos que se originan por conceptos de fenómenos como naturales como las tormentas las mismas lluvias las descargas eléctricas en este caso y pues este tipo de situaciones se van a ver reflejadas en ese sentido en las bajas frecuencias ya bueno hay otro ruido de estos en este caso dentro de los externos que es el ruido espacial y obviamente pues aunque ustedes no lo crean es el ruido que capta la tierra y el planeta en sí en este caso sí por el hecho de que pues hay un señor que se llama sol que le manda radiaciones todo es hola muy buenas tardes profe que pena interrumpirlo buenas tardes entonces decíamos que pues obviamente ese ruido que proviene del sol es debido a la cantidad de radiaciones electromagnéticas que pues el mismo astro sol origina fuera de eso hay otras radiaciones que puntualmente pues vienen de otros lados que precisamente no vienen del sol donde otras otros astros otras estrellas y pues obviamente esto afecta a las altas frecuencias es como para ir contando en este caso pues porque ciertos fenómenos se observan aquí en la tierra bueno ahorita hablemos de una cosa que también se llama el ruido blanco cierto entonces aquí pueden apreciar una pequeña imagen en la cual pues se nota en este caso que pues el ruido blanco pues es una muestra una de esas muestras esa imagen está ya blanco y negro sí pero pues de hecho pues la situación es que la ubicación de la pinta de esa de esa figura pues está considerada a partir de unas cosas que llaman píxeles qué pasa con esos píxeles si ustedes han visto de pronto los modelos matemáticos entonces podemos entender nosotros que no hay una correlación entre los píxeles que están allí están allí dispuestos en este caso no entonces digamos que pues uno puede mencionar que porque la correlación no existe entonces la densidad espectral de potencia que se mantiene allí presente se podría trabajar desde el punto de vista constante ahora entonces digamos que si esta situación fuera determinada con puntos en los cuales se definen digamos que diferentes tipos de colores pues ya la situación cambia no entonces ya digamos que los colores que estarían aquí dispuestos serían digamos como estarían dispuestos con un comportamiento aleatorio de hecho por ejemplo esta imagen es la que se ve en los monitores en los receptores por ejemplo decían que esto se notaba en la televisión analógica pero en la televisión digital también pasa en este caso lo que pasa es que obviamente todo va a depender de cómo se esté en ese caso sintonizando ya desde ese punto de vista no para que lo tengan en cuenta entonces qué es lo que está pasando allí para que entiendan un poco esta esa señal en la parte de televisión la estar recibiendo la está captando un dispositivo de modulador y eso que está entrando al de modulador es lo que se puede considerar como ruido blanco ya entonces pues obviamente ese ruido va a ser uno de los componentes en el cual pues va a conformar un resultado de tener en cuenta toda esa cantidad de ruido en un canal de comunicaciones obviamente en un canal de comunicaciones hay unos ruidos electromagnéticos no también entonces digamos que pues uno esperaría que fuera el único tipo de ruido pero si estuviéramos hablando de un monitor entonces el monitor tiene una circuitería y esos propios circuitos electrónicos también producen un agite en este caso para que ustedes lo tengan en cuenta si como se está mencionando acá y ese agite básicamente va a indicar precisamente otro tipo de ruido que había que sumar entonces como pueden apreciar yo he estado usando la palabra sumar sumar entonces cualquier comportamiento de estas señales siempre va a entregar un comportamiento aditivo para que lo tengan en cuenta entonces desde ese punto de vista pues obviamente cuál es el trabajo del ingeniero de comunicaciones el trabajo del ingeniero de comunicaciones es tener en cuenta de que esos múltiples interferencias tienen que manejar un concepto de baja intensidad porque obviamente en este caso pues la idea como tal es que los niveles de ruido no sobrepasen ciertos umbrales esa es la realidad de esto cuando uno está realmente trazando el recorrido de una señal por ejemplo ya cambiando otro tema este es el otro tipo de ruido a diferencia de los demás que eran externos entonces esto ya es el ruido interno el ruido interno básicamente pues es el ruido que se produce dentro de un dispositivo normalmente ¿por qué? pues el ruido interno por ejemplo puede ser producido por el mismo dispositivo cuando por ejemplo por problemas de temperatura comienzan a agitarse en este caso esas componentes de ruido por ejemplo cuando prendemos una fuente de alimentación una fuente de alimentación precisamente no se puede considerar ese tipo de ruido ¿no? pues porque uno a veces uno por ejemplo trabajaba en los laboratorios y obviamente pues conectaba una fuente de señal que funcionaba primero bien por ahí unos 10 minutos a los 10 minutos pues la fuente se enloquecía entregando una señal pero ¿por qué pasaba eso? porque la fuente se recalentaba entonces no es que la fuente estuviera haciendo algo malo la fuente estaba haciendo su trabajo lo que pasa es que subió tanto la componente de ruido que se igualó a la componente de señal con la cual uno estaba trabajando entonces pues esas son realmente cosas con las cuales hay que pensar cómo manejarlas ¿ya? bueno iremos acá ¿cierto? pues el comportamiento precisamente lo que sucede con el ruido fíjense que aquí tenemos nosotros una componente de señal una señal receptada y tenemos una componente de ruido como pueden ver ustedes ¿cierto? ¿sí? acá esta es la componente de señal y esta es la componente de ruido ellas dos sufren aquí un proceso de superposición recuerden esa parte entonces encontramos nosotros una señal que tiene estas características ¿qué ha pasado? pues obviamente se ha sobre digamos que se ha dispuesto como señal resultante la superposición de estas dos cuando esto entra al amplificador a un amplificador cualquiera a una etapa de recepción entonces pues la ¿qué sucede con la misma señal? pues se sigue amplificando o sea aquí se amplificó señal de información o señal útil más el ruido pero probablemente aquí ¿cierto? haya habido o esté presente la posibilidad de adaptar algo y tenemos otra componente de ruido entonces ¿qué es lo que finalmente resulta? pues obviamente en este caso en el recorrido de una señal pueden resultar cantidades de situaciones en las cuales el ruido hay que saberlo manejar entonces ¿qué va a pasar acá? pues la importancia de esto es que exista la debida circuitería necesaria para que nosotros podamos de aquí extraer de forma digamos que muy certera con unos niveles de manejo de umbral y de sensibilidad bien aptos en este caso la señal de información señor ¿qué decías? de eso vamos a ver ahorita precisamente nosotros no podemos permitir que eso pase si usted tiene de pronto un sistema muy ruidoso entonces el sistema muy ruidoso desde si le afecta el comportamiento de la naturaleza digamos que hablemos de un sistema discreto entonces eso le puede no solamente hacer perder información sino que se la cambia completamente o sea cambia la naturaleza de eso de hecho los sistemas digitales son mucho más digamos que en ese sentido débiles desde ese punto de vista cuando el ruido directamente se iguala con sus señales pero de eso no se trata ¿no? nosotros se trata de que hagamos un poquito de cosas más eficiente esa es la idea ahorita hablemos de en este caso del ruido térmico y de cómo lo vamos a calcular resulta que aquí hay una pequeña ecuación para que se la van aprendiendo todos en la ecuación de potencia de ruido fíjense de qué está compuesta esa ecuación de potencia de ruido resulta que a este ruido que está aquí dispuesto es el ruido térmico o a este también se le dice el ruido Johnson o componente de ruido térmico también en este caso que es causado básicamente como les repetí a ustedes por el agite de electrones libres en este caso y de iones de una vez en la naturaleza física de un conductor ustedes tienen que entender ahorita de que lo que estamos hablando puntualmente es resultado de la inserción de un campo eléctrico en ese sentido pues de unas cargas y que obviamente esto pasa por el hecho de que hay una cosa que se llama estructura cristalina en la cual los electrones y todo este tipo de partículas lo que hacen es chocar como la estructura cristalina no está ordenada entonces el material lo que hace es sufrir un proceso de estímulo de esas partículas pero esas partículas para poder salir y cruzar y pasar de un lado a otro pues sufren choques entre la estructura cristalina entonces ¿qué sucede? pues si no hubieran choques la corriente pasa de una pasa tiene fluidez y no tendría en ese sentido nada de choques entre los enlaces que componen la estructura cristalina entonces eso sería un superconductor para que van sabiendo entonces posiblemente uno podría decir que en presencia de cero ruido podríamos considerar en este caso debido al arreglo o disposición de las estructuras cristalinas que componen los materiales porque eso es muy desde el punto de vista químico podríamos montar un conductor de hecho pues las pruebas que se han montado para trabajar con superconductores por ejemplo son a muy bajas temperaturas ¿no? para que vayan sabiendo muy bajas temperaturas entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo este señor Johnson fue capaz de determinar la potencia de ruido en este caso ¿y él qué hizo? pues él relacionó primero que todo el comportamiento de la señal en un material en este caso así como pueden apreciar pero esa señal estaba definiéndose con un ancho de banda este delta F es un ancho de banda para que todos entiendan y este ancho de banda está definido desde el punto de vista de la frecuencia además de eso pues él dimensionó esa potencia de ruido con la constante de Boltzmann que vale 1.38 por ríos a menos 23 J a Kelvin y está de una vez allí considerada la temperatura pero no en grados centígrados ya esta temperatura está acá dispuesta en este caso a su vez en grados Kelvin entonces a nosotros nos toca escalar las temperaturas a grados Kelvin entonces revisando esto pues obviamente esto que toca considerar pues obviamente ese ruido nos sirve a nosotros para calcular ciertos eventos como que como cuáles eventos pues dependiendo me voy a volver un poquito dependiendo de esta situación dependiendo del ancho de banda observado dependiendo de la frecuencia de una señal dependiendo de la temperatura yo puedo encontrar el ruido térmico ya mirando otro tipo de ruido que es el ruido de un transistor eso se le dice en shot noise pues es un ruido que básicamente está definido por lo que son por lo que pasa a nivel de uniones P y N dentro de una estructura de un transistor que tiene precisamente uniones P y N entonces ¿qué pasa allí? pues ellos crean agujeros y obviamente están considerando manejar los electrones de una forma adecuada para que supuestamente pues ellos consideren funcionar a ciertos potenciales pero allí lo que está pasando en este caso es que obviamente pues está sucediendo un concepto del rozamiento y obviamente pues la situación no es la que a veces uno consideraría fuera perfecta uno puede considerar el comportamiento de un diodo o de un transistor perfecto siempre y cuando uno las curvas no sean no sean no sean continuas sean discretas entonces si lo miramos de esa forma ya entonces ¿ese ruido cómo es? pues es un ruido aleatorio realmente en este caso dicen que si uno lo amplificara al punto de que uno quisiera escuchar su comportamiento sería como escuchar que caen granizo o balines en el techo en este caso en un techo de lámina como en unos techos de zinc de esos techos de lata pues y eso obviamente aditivo tiene su comportamiento también aditivo y pues la verdad no hay fórmula para calcularlo el shot noise pero si está presente ahora señor si si señor eh mirando esta otra parte pues ahorita modificamos esto si eh denme un segundo a ver esto cómo se puede ver mejor para expandirla no pues acá están viendo a todos ¿no? pero ¿cómo la expandimos? no la verdad no tengo no sé cómo alguien de ustedes sabe cómo expandir la pantalla acá en Windows 10 acá ahí estaría mejor para ustedes lo que pasa es que pues obviamente sí ustedes están conectados allá bueno listo el profe y una preguntita así por encima de lo que acabaste de explicar anteriormente de lo que acabaste de lo que acabaste de lo que acabaste de explicar anteriormente de ruido y todo esto ¿hay alguna especie de de vídeo o algo gráfico para poderlo entender mejor? ¿vídeo? sí no sé o alguna representación gráfica eh si me das tiempito lo hacemos después del descanso vale gracias profe bueno entonces ese es el modelo de ruido que están ustedes encontrando allá y pues obviamente en este caso eh encontramos nosotros que de qué se compone el modelo de ruido pues nosotros acá tenemos fíjense una cosa bien importante y tenemos la consideración de que tenemos una fuente de ruido y la fuente de ruido está compuesta por una señal y una resistencia ella ¿a dónde es aplicada? ya mejor dicho este es el circuito equivalente de una fuente de ruido ella se aplica a una carga sobre la cual pues obviamente cae el potencial que es aplicado por la misma fuente de ruido ¿está claro? bueno ahora eh miremos cómo se calculan estas cosas vamos a calcular por ejemplo el voltaje de ruido entonces como pueden apreciar nosotros sabemos que la potencia de ruido definida es K por delta F que es el ancho de banda pero nosotros también podemos decir en este caso que la potencia está en función de la carga de un electrón en este caso ¿sí? obviamente en función en este caso de lo que es la resistencia o la impedancia que está allí dispuesta bueno esto obviamente es una ecuación de potencia muy simple porque eso es como tener B al cuadrado sobre R que es lo que precisamente estamos definiendo acá que es lo que cae aquí ¿ya? entonces es B al cuadrado sobre R eso es la ecuación de potencia básica entonces ¿qué han hecho acá? pues han igualado esta parte ¿sí? con esta otra ¿ya? en este caso entonces ¿a dónde llegamos en esta parte? pues llegamos a concluir que este parámetro que es lo que necesitamos saber nosotros con respecto a esto es igual a que a la relación cuadrática o una raíz cuadrada de cuatro veces la constante de Boltzmann por la temperatura por el ancho de banda por la resistencia donde se está básicamente aplicando esto bueno aquí hay un pequeño ejemplo ¿cómo trabaja ese pequeño ejemplo? pues si un dispositivo dice acá trabaja a 17 grados centígrados con un ancho de banda de 10 kilohertz entonces dice calcule la potencia de ruido térmico en vatios y en dBms eso ya lo saben a ver ustedes ¿no? entonces yo primero calculo los vatios pues para calcular los vatios lo saco con esto ¿no? en este caso y para calcularlo en dBms pues me toca obviamente escalar lo que me dé en vatios a dBms y luego me piden a mí el voltaje RMS el ruido para una resistencia interna de 100 ohmios y una resistencia de carga de 100 ohmios entonces en ese caso pues obviamente la situación es un poquito fácil de revisar la primera cosa a la que se tienen que enfrentar es que la temperatura hay que escalarla por 273 entonces la temperatura realmente no es de 17 grados centígrados es 290 pero grados kelvin en este caso entonces aplicando este parámetro de la temperatura en la ecuación de potencia encontramos que esto es igual a 4 por 10 a la menos 17 vatios o sea es la multiplicación de la constante de Boltzmann por la temperatura que está acá pero obviamente el ancho de banda queda 10 a la 4 que son 10 10 kilohertz está claro hasta ahí entonces aquí me da una potencia en vatios si la primera es 1.38 por 10 es la menos 23 luego que viene a continuación pues pasarla a dbms entonces ya sabemos nosotros que es este mismo valor pero escalado en .01 o cambiando este que está aquí si yo coloco aquí un dbm pues me toca que que me toca hacer me toca coger la comita que tiene ese valor y correrlo cuantas posiciones hacia la izquierda porque son dbms 3 entonces sería eso debería de quedar por ahí mejor dicho me toca aumentarle valores o me toca modificar ese valor también para que eso pase va a dar exactamente en ese sentido lo mismo ahora pero la referencia final es que me da mi menos 134 dbms espero que hasta ahí esté claro luego viene el cálculo del voltaje del ruido que es lo que supuestamente está definiéndose acá que debe de ser igual a la raíz cuadrada de 4 por la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin por el ancho de banda por el valor de la resistencia entonces todo eso está aquí metido como ya sabemos nosotros este parámetro que está acá este kt por delta f kt por delta f es 4 por 10 a la menos 17 entonces en este caso bajo la luz bajo la luz los muchachos están conectados todavía están conectados si bueno sigamos se les fue la energía jóvenes aló en este caso Gracias.